Hola a todos, mi nombre es Alan050 y les traigo un nuevo video de Modern Warfare 3. En esta ocasión para variar no voy a hablar sobre lo que es en si el gameplay, les quiero hablar un poco sobre lo que es la monetización de videos. Hace ya un tiempo yo posteé en internet varias preguntas sobre lo que es la monetización de videos y como funciona bien y todo eso. Y a partir de eso a cada rato me mandan mensajes privados sobre como funciona, si logre monetizar mis videos y cuanto gano y todo ese tipo de cosas. Entonces estoy haciendo este video para que todas esas personas que me preguntan los pueda redirigir aquí. Bueno vamos a comenzar, la primera pregunta que me hacen siempre es ¿Cómo monetizar los videos? Bueno yo cuando recién empecé con esto de los anuncios en los videos fue porque YouTube fue el que me invitó. Me llegó un correo que decía que mi cuenta ya estaba habilitada para el reparto de ingresos. Y ya lo único que tienes que hacer es crear tu cuenta en AdSense y ya empiezan a poner los anuncios en tus videos. El único problema aquí es que YouTube decide cuándo mandarte la invitación, es decir, tú no puedes estarlos molestando a ellos de déjenme monetizar mis videos ni nada de eso. Según yo lo que tienes que hacer es tener un video ya con varias vistas o varios videos con más de mil vistas. Y a partir de eso ellos ya empezarán a mandarte lo que es la invitación. Otra cosa es cómo monetizar los videos de juegos, en sí lo que son los videojuegos y los gameplays y todo eso. Realmente YouTube es muy payaso en este sentido porque si tú subes un gameplay sin comentarios y nada así, puro gameplay, no te van a dejar monetizarlo e incluso te van a llegar a poner problemas de copyright. En sí lo que tienes que hacer es hacer tutoriales o gameplays comentados o cosas que sean de carácter informativo. No nada más tú jugando un videojuego, esa es la descripción en sí. Por ejemplo, yo tengo como 17, 18 videos ahorita y realmente tengo monetizados como 8 o 9. Y son nada más en los que generalmente hablo o es un tutorial que vea bastante gente. Otra cosa que me preguntan mucho, ¿cuánto se gana? Realmente no ganas prácticamente nada, lo que te hacen es una verdadera mierda. Yo tengo ya lo que sería dos meses con esto del programa de monetización. Y exactamente ahorita que es 20 de enero del 2012, justamente empecé yo el 20 de noviembre, o sea, tengo dos meses exactos. Llevo ganado 1.73 dólares, lo cual es nada, realmente no es nada. Y lo peor es que no te pagan hasta que juntes 100 dólares. Y si haces cuentas, entonces tendría que pasar a este ritmo, yo tendría que pasar 10 años para que me pudieran depositar algo, que sería algo así como 100 dólares. Yo realmente no se preocupen tanto por lo de monetización, que realmente no vale casi la pena. Yo no he ganado ni un solo centavo hasta ahorita. Y este programa también está diseñado para la gente que es partner de YouTube, que sus videos tienen 50.000, 100.000 vistas cada uno. Realmente yo creo que sí les ha de ayudar bastante. Aquí lo importante de lo de la monetización para ganar dinero es que las personas den click en los anuncios. O sea, también te dan X cantidad de dinero por cada vista que dan, pero es como .0000, un centavo o algo así. Cada click se... como que se juntan los dos y vas ganando un poco más por cada click que la gente den tus anuncios. Otra cosa, monetizar es lo mismo que ser partner, no para nada. Eso sí, poder lograr monetizar tus videos es la primera parte para ser partner, porque uno de los requisitos para pedir el partner es que tengas una cuenta ya en AdSense. Entonces sí, te puede ayudar bastante. Si tu cuenta está bloqueada o tiene copyright, eso ni siquiera te van a dejar monetizar los videos. Tienes que tener puro contenido sin copyright. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que eso ya sería todo. Gracias por ver y disfruten lo que queda el video. Chao. Freelный assault throne standing by. Friendly assault throne healed. Take care package on the way. Explosive decoy on the way. Red pentru ma Everything for Launch ¡Suscríbete! 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 ¡Friendly EMP! ¡Their Electronics are offline! ¡Suscríbete! 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 IMS ready. Job complete. Well done. ¡Suscríbete!